Buenas a todos, aquí es Rui y hoy os traigo un unboxing de Magic Cube Mall La verdad es que estoy muy contento con esta tienda porque en muy poco tiempo han mejorado muchísimo Me acuerdo que hace unos meses tenían pocos cubos, los precios tampoco estaban muy ajustados Pero ahora estoy súper contento porque la variedad está creciendo muchísimo Tengo un paquete aquí que deberían venir 3 cubos alternativos Ya sabéis que Moju, Kiji, Yuxin están sacando todos los cubos de Speedcube últimamente, ¿no? Y la verdad es que hay otras empresas que también sacan cubos que están menos reconocidas Y que también tienen cubos muy buenos Y bueno, he encargado 3 puzles que no son tan conocidos pero también son en principio para hacer Speedcube, ¿vale? Os los voy a enseñar y si estáis cansados ya de los mismos cubos de siempre Pues aquí tendremos unos cubos diferentes, no es lo mismo que si la guerra entre Samsung, iPhone y tal, ¿no? Pues hay otras marcas también que están muy bien A ver... Por aquí tenemos un Cyclone Boys, que bueno, creo que es el primer cubo Cyclone Boys que enseño en mi canal Así que también estoy súper contento Aquí tenemos un Scoop, hace muy poco enseñé un Scoop también De la marca Kong's Design que era bastante bueno Y bueno, aquí tenemos un 4x4 que es de una marca muy rara Pero que tiene buena pinta también Kung Fu, así como el Karate, Kung Fu, Cube, Yuke ¿Por cuál empezamos? A ver... Vamos a empezar de orden creciente, ¿vale? Yo creo que voy a empezar primero con el Scoop porque es bonito Pero tampoco es mi categoría favorita, aquí tenemos Magic Cube, L's Cube, en blanco, en negro... ¿En Stickerless también? A mí me suena que lo compré en Stickerless Oh, pobre bebé... Aquí lo tenemos dos veces, mira, aquí abajo y aquí arriba No puede jugar con este cubo Exacto, vale, vale... Claro, es que si encargas un cubo y te lo dan de otro color, no está bien Aquí tenemos un panfleto y un cubo súper bonito A mí me encanta que pongan colores Candy A ver... Además queda muy bien en la colección Da un poco de color así agradable Todos los colores están oscuros Sino que... ¡Wow! La verdad es que tiene muy buena pinta externa, ¿no? Aquí tenemos rosa, como siempre Un verde súper brillante Un naranja, veis también el lubricante Está un poco... Bueno, no está aguarrillo Me acuerdo que otros cubos como los de Shang-Shu Vienen todos empapados en lubricante, ¿no? Y bueno, los agujeritos de aquí No me parecen tan grandes como el de Kong Design Pero parecen similares al del Skill de Moyu A ver si lo puedo coger, que está un poco lejos Aquí lo tengo Aquí tenemos el Skill de Moyu Y son del mismo tamaño prácticamente Y los agujeros también Hasta os diría que son muy, muy parecidos, ¿vale? Demasiado parecidos, a ver Pues sí, son muy similares Vamos a ver los primeros giros ¡Wow! Vale, es súper, súper suave Ya me encanta este cubo Y directamente es un cubo que me va a gustar muchísimo Además no tiene tanto click como el de Moyu ¿Ve? Tiene uno aquí Y ya está, únicamente tiene un click Todo lo demás es suave En cambio el de Moyu, si recuerdo Bueno, también tiene un click Pero no está tan rápido quizá como este Vamos a ver la técnica del dedo A ver ¿Veis que cuesta un poco hacer la técnica del dedo? A ver con este También, pero cuando lo hace es súper suave Súper contento Vamos a hacer el corte de esquinas Vale, no está nada mal Un poco más El de Moyu también está muy bien, ¿eh? Por eso con ninguno de los dos tendréis problemas A ver hasta aquí También Solo que este lo anoto un poco más rápido Y un poco más suelto que el de Moyu Pero igualmente los dos son muy buenos Vamos a hacerlo Y la verdad es que siempre me sorprende muchísimo La gente que hace skew muy rápido Porque para mí me parece bastante No incómodo, pero raro de girar, ¿no? Por ejemplo, hacer un algoritmo aquí Pues que hay que hacer abajo, abajo Utilizas la misma cara, ¿veis? Aquí se hago abajo Y luego abajo otra vez Pues utilizo lo mismo Entonces, ¿cómo lo haces rápido esto, no? Pero bueno, la verdad es que es un cubo Que queda muy bonito, muy bonito Y lo que me gusta también Es que toda la pieza es del mismo color Es decir, como es stickerless Toda es blanca En cambio en un cubo con pegatinas Se ve mucho de negro Y no se le da un toque más No sé, futurista, digamos Aquí tenemos este súper contento Luego voy a ir por el 4x4 No, el Pyramix Porque claro De 4x4 últimamente hay muy pocos nuevos Me acuerdo que el de Moyu Sacó el último 4x4 hace mucho tiempo Y de Pyramix ya tenemos Muchos Pyramix nuevos Tenemos los magnéticos ¿Veis? Aquí tenemos la banda del patio Que juegan a los cubos de Rubik ¿Veis aquí? El chinito este Súper interesante Súper aquí Con la mano cogiendo un cubo De esta manera Estos dos son más normales, ¿no? Pero este de aquí Se le nota muy, muy entretenido Bueno, vamos a ver el cubo en sí La caja es típica Tenemos aquí Oh, mira Otras las tenemos aquí Súper, súper contentos están El Pyramix ¿Qué pone aquí? Family, ¿vale? Para toda la familia Y aquí tenemos el Pyramix En blanco Que queda súper bien Y tenemos aquí el logo Como no De Cyclone Boys A ver si enfocas Ahí está Vamos a ver los primeros giros Ah, muy bien Muy bien Las tips Giran bastante bien No es magnético este cubo Por eso Si os fijáis Si lo pongo aquí No va a volver a su sitio Como hacía quizá el de Moju O el Sobre todo el de Cyclone Perdón El de Kiji Que hacías así Y volvía solo Y estas capas Vale Vale Es más clicky Es decir Ah, mira Se ve aquí ¿Veis aquí? Notamos aquí Que hay una pelotita Aquí hay otra Y aquí hay otra Por lo tanto Hace un poco de click Y eso está muy bien Porque hace que sea más fácil De alinear el cubo, ¿no? Es un poco ruidoso El cubo también No es tan silencioso Quizá como El de Moju Pero eso sí Es súper suave Y la verdad Es que gira bastante bien Vamos a deshacerlo también La verdad es que Este Pyramix Tiene buena pinta Quizá no es el más rápido Pero es que claro Comparado con el precio Y con otros Este cubo creo que cuesta Menos de 10 Unos 10 dólares Diría Por lo tanto Comparado con los demás Un poco menos quizá No estoy seguro ahora Aquí lo tenemos Y bueno Por último Vamos a abrir El 4x4 Yuke Kung Fu No sé qué Aquí tenemos el bebé triste Otra vez Y aquí bueno Un poco de información 6,5 centímetros No sé si es lo normal Para un cubo 4x4 Pero bueno La verdad es que tiene Muy buena pinta ¿Cómo lo abrimos esto? Por aquí A ver Vamos a hacer cortes Por aquí A ver qué tal Creo que estoy haciendo Algo ¿Y ahora qué? Pues no No quiero romper La caja tampoco Ahora Aquí lo tenemos Kung Fu Yuke Muy bien Viene con plástico Muy bien Para proteger las pegatinas Yo casi me las cargo Intentando Sacarlo de esta caja Tan bonita Uh Parece bastante suelto El cubo ¿Eh? Lo he notado Uh Muy suelto ¿Lo veis? Bueno Y tan suelto Que es súper súper suave También Quitamos la caja aquí Que molesta un poco También está súper lleno De lubricante ¿Veis aquí? Bueno Es también Muy suave Pero noto quizá Que se quiere bloquear un poco Vamos a ver aquí ¿Veis? No tiene O sí Sí que tiene Inverso Vale Es el inverso El que faltaba No ya veía yo Que se quería bloquear un poco ¿Veis aquí? La iluminación está un poco mal Ahora ¿Veis? No tiene inverso Directo sí que tiene un poco Vamos a deshacerlo también Bueno No es el mejor 4x4 Quería probar Un 4x4 nuevo Además esta marca Kung Fu Me parecía bastante interesante No sé Quizá hay que apretarlo un poco Porque estoy notando Que está muy flojo Muy flojo Pero bueno Eso no quita Que gire muy suave Tiene pinta de que no va a hacer pop esto Porque claro Está tan suelto Pero mirad No quiero hacer pop esto No sé Voy a intentar trabajar un poco con este Afrojarlo No Apretarlo un poco Y ver que tal Así que tenemos El que me está gustando más de todos Por ahora es el Scoop Porque nunca he tenido un Scoop stickerless Y tiene muy buena pinta Luego el Pyramix también Que no está mal Pero el precio que tiene Además Blanco con el mecanismo de click La verdad es que me está gustando mucho Y el primer Cyclone Boys de mi colección Y por último tenemos Este 4x4 Que bueno Por ahora no es el mejor Pero tiene pintas de mejorar Así que nada Si queréis cubos alternativos Tanto Kiji Moju Y Yuxin Pues aquí tenéis Otros cubos diferentes ¿No? Este creo que se llama Fangshin ¿Puede ser? Que no me acuerdo ya si lo he dicho antes Bueno Lo pondré en la descripción También tenéis links para comprarlo Si queréis Mira The Difficult Difficult Y son 4 estrellas Así que nada Espero que os haya gustado Este unboxing De Speedcubes alternativos Y que sepáis Que aquí estaremos Como siempre Del Rubiqueo ¡Gracias! ¡Gracias!